Ahora creo que vamos a poder entender un montón de cosas. Sí, montón. Ganamos el Mundial. Estamos felices, contentos. ¿Estamos atravesando un momento épico? Es una pregunta que nos hacemos. Creemos que sí. ¿Hasta cuándo nos va a durar este momento? ¿Qué pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué yo no puedo dejar de ver lo que hacen los jugadores? ¿Por qué necesito saber de ellos? Que estén con vida, que estén bien. Vamos a consultar todo esto, lo que estamos viviendo, todo este marco a Juan Manuel López Manfre, antropólogo, que nos va a ayudar a entender esta situación. ¿Cómo estás, Juanma? Hola, Juanma. Gracias por la invitación. Un gusto. A vos. A vos, igualmente. Gracias por estar. Nos parece que estas preguntas nos hacemos todos. ¿Qué nos está pasando? ¿Este momento es tan épico como creemos? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Como dice la frase. Sí, la palabra que le encontré, que es una palabra que viene también de las ciencias sociales, de la antropología, es la palabra liminalidad. Más que momento épico, que tiene algo de esa sensación, la sensación es de liminalidad. Un momento liminal es cuando se detiene el tiempo y la estructura social por un determinado momento y todos somos iguales, todos estamos unidos por una causa. Generalmente son las crisis lo que nos une. Si recordamos, que yo lo estoy diciendo siempre, es poético que 21 años después, el 19 y 20 de diciembre, estemos, en vez de quejándonos en la calle, con el que se vayan todos, festejando una copa del mundo. Y un momento liminal es un momento social donde el tiempo se detiene y parece que somos todos iguales, que no hay clases sociales, que no hay diferencias de creencias, estamos todos verdaderamente hermanados por la bandera argentina. ¿Y cuánto va a durar? Esa es como la gran pregunta. ¿Cuánto nos va a durar esta alegría hermosa, esta sensación interna, esta hermandad, que sí creo que lograron los jugadores y el equipo? Fíjate, me sumo a esta pregunta de Majo, Juanma, cuando ahora pasa esta, digo, baja la espuma del festejo mundialista, empezamos a ver las grandes diferencias que tenemos en la sociedad, de acuerdo a la economía, al estándar de vida, a niveles de pobreza. Digo, volvemos como a un choque con la realidad. Parece que esta liminalidad de la que hablabas empezara como a diluirse de a poco. Sí, de hecho, por ejemplo, cito a la canción de Jean-Marie Serrat, La fiesta de San Juan, que dice Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza, ¿no? Después de un estado así de fiesta que nos hermanaba. Son momentos, son momentos transicionales. Lamentablemente no duran para siempre. Nos dejan una sensación muy linda, porque es muy lindo vivir bajo el encanto de que no tenemos problemas, de que no tenemos diferencias. El encanto de que un país puede existir sin ningún tipo de diferencias, ¿no? Pero de a poco la noticia realista es que de a poco vamos a ir volviendo a la realidad. Y lo que se puede hacer, me parece como positivo, es tomar esto como aprendizaje. Tomar estos momentos que vivimos como aprendizajes quizás para tratar los conflictos de otra manera, ¿no? Las diferencias que tenemos de otra manera. Se pueden tratar más amablemente, más pacíficamente, recordando y apelando que hay cosas que nos unen todavía y que están buenas. Para preguntarte lo que viene, perdón, Anita, para preguntarte lo que viene, apelo a algo que ha pasado. Decíamos que la pandemia nos iba a ayudar a ser mejores, ¿no? En el sentido de que nos igualábamos todos bajo una misma crisis o una situación, creo yo, liminal. En el Mundial o con el Mundial, esta fiesta que nos abarcó y nos atravesó a todos, ¿ayudará o está ayudando a cubrir la grieta, a cerrar la grieta, esta famosa grieta argentina o no? No, es una buena pregunta. Mi sensación es que de la pandemia quedaron muy pocos aprendizajes, todos teníamos la idea de que iba a cambiar realmente la sociedad, pero fue otro momento transicional. Pensemos que hay una propuesta de pensar la vida social con momentos de estructura y antiestructura. Vivimos todo el tiempo en la estructura, en el tiempo cotidiano, productivo, vamos a trabajar, los chicos van al colegio, pero cada tanto o hay una acumulación de hechos que generan crisis o pasan estos hitos que son como maravillosos, que parece que se detiene todo y de vuelta todo vuelve a la normalidad. Puedo haber aprendizajes, la sensación que tengo es que la pandemia dejó pocos aprendizajes, sorprendentemente creímos todos que iba a generar algún tipo de cambio y esto, esperemos que esto al ser algo positivo, esto al ser un festejo, al ser algo liberador, catártico, esperado, merecido, nos deje algo, ¿no? Puede ser que quizás un momento de celebración deje más aprendizajes que un momento traumático, estaría bueno. Juanma, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Si el fútbol, que es una pasión que lo llevamos en la sangre, podía ser justamente que quedara un remanente más poderoso, si se quiere, que otras circunstancias o puntos de inflexión como fue la pandemia. Y en este sentido también, si el espíritu de equipo, algo tan que todo el mundo hace hincapié, hace énfasis, es algo que sentís que a lo mejor más allá de la diferencia también nos puede unir, ¿no? ¿Puede llegar a quedar desde este punto de vista como es algo tan positivo, tan pasional y tan querido como el fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que hay dos. Tanto los deportes, las situaciones competitivas como el mundo del espectáculo son espejos de la sociedad. La sociedad se piensa a sí misma, conversa sus propios problemas mirando a la farándula, que generalmente parece que es algo frívolo. En realidad es como una suerte de espejo. Y los deportes también nos dejan como enseñanzas. Personalmente creo que hay algo que realmente es paradigmático y que muestra algo de la Argentina, que está bueno tenerlo, está bueno reivindicarlo, que podemos armar equipos basados en la amistad, que primero se forjan los vínculos personales para después poder salir y ganar. La importancia de armar equipos, la importancia de la humildad, la importancia de ir adelante con lo que nos proponemos, como en el caso de Messi, ¿no? Después de tantas frustraciones y tanto que tenía en contra la sociedad, ir para adelante con humildad, con un director técnico, por ejemplo como Scaloni, que nunca puso el ganar como objetivo a todo lo que dé, ¿no? Hay como cambios paradigmáticos. Incluso a mí rescato mucho la figura de Scaloni como un director técnico, incluso que cuando los medios trataban de buscarle algún tipo de conflicto con, por ejemplo, con Van Gaal, el director técnico de Holanda, o Mbappé, él siempre bajaba un cambio y decía, no, no sé si es tan así, creo que no quiso decir eso, me parece que no es para tanto. Como un tipo que quitaba el conflicto de lado para ir hacia el objetivo. Me parece que ese es un aprendizaje paradigmático que Argentina lo tiene, pero creo que estamos como acostumbrados siempre a decir que somos lo peor de lo peor y quizás sea hora de empezar a ver estas cosas, ¿no? Y que queden, y que perduren. Juanma, te quiero preguntar algo como antropólogo. Puede sonar banal, pero sé que le está pasando a mucha gente. ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos sucede? Explícamelo vos, si es que podés. Que tenemos como la necesidad de saber, de como que el mundial continúe, en el sentido de, ayer se casó Teografico, yo sentía que estaba en la fiesta. Yo estaba, meta Instagram viendo, yo te juro por Dios, yo dije, quiero ver ese casamiento. Messi fue al 15 de la sobrina. Yo seguí la cobertura hasta que el pobre chico pudo entrar a la fiesta. Porque yo necesito saber que también... ¿Querés rescatar a De Paul del shopping y a Tini? Yo, a De Paul y a Tini, están en Madrid ahora. O sea, yo te puedo seguir diciendo dónde está cada uno. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Estamos locos? No, seguimos en esa transición. Realmente hay una periodista, Pola, no recuerdo el apellido, Pola, o Laxia, algo así, que escribió algo que me parece que es reinteresante. Como este equipo nos hermanó, nos unió a todos, funciona un poco como ese rol que tienen las monarquías en otros países. Las monarquías están arriba de las democracias. Entonces, a pesar de los conflictos que tengamos, en Inglaterra, miran a la regna de Inglaterra y es lo máximo. Hay todo lo que pasa ahí, porque en última instancia, ese es el elemento aglutinador que nos tiene a pesar de todas las diferencias. Yo creo que ahora es como, Messi y Antonella son nuestro rey y reina. Es el equipo que logró aglutinarnos y cada vez que los vemos, nos volvemos a acordar de eso, ¿no? De esa sensación, repito, esa sensación liminal de que parece que no tenemos diferencias y todos quisiéramos no tenerlas, pero la realidad es que las tenemos. Pero cada tanto miramos eso, estamos todos, creo, viéndolos como la farándula. Claro. Es nuestra monarquía. Pero claro, es la primera dama, Antonella, ¿cómo puede ser que suceda eso? Es una serie. Es la familia, yo quiero saber cómo están los chicos, que no estén enfermos, yo quiero, Tiaguito, ver cómo está creciendo ese niño. No sé, ¿está mal? No, si nos genera una buena sensación, aparte, no. No, digo, es un equipo de gente que no le hizo, principalmente, y más importante, no le hizo nunca mal a nadie, ¿no? Nos hizo daño y nos trajo algo que era esperado por 36 años. O sea, que me parece que mereció sentirnos un rato bien, ¿no? Sí, sí. Juanma, saliendo de la euforia mundialista, que a mí también me abarca, me atrevese y me dura todavía, por supuesto, me retrotraigo a dos hechos críticos, tanto dramáticos. Por ejemplo, lo de los 33 mineros que tuvieron días y días y noches bajo tierra hasta que fueron rescatados, afortunadamente. O lo de los uruguayos, aquella vez en los Andes, la tragedia de los uruguayos en nuestra cordillera, donde muchos murieron y otros se salvaron. ¿Esos hechos también significan una situación liminal para nosotros, que de pronto nos aunamos a ellos, vivimos sus pesares, nos alegramos cuando son rescatados y demás? No sé si necesariamente, porque la característica de lo liminal tiene que ver con algo de la totalidad. La totalidad en el sentido de que nos afecta a todos, pero nos moviliza a toda la sociedad entera. Creo que eso tiene que ver más con situaciones realmente trágicas que nos tienen en vilo. Pero no sé si nos hermanan tanto como una crisis social-económica, por ejemplo, del 2001, la guerra de Malvinas, o esta copa tan ansiada, ¿no? Pero sí son ellos que nos tienen en vilo, porque te lo diría como de alguna manera antropológica, biológica, desafían los límites que pensamos de nosotros como seres humanos, ¿no? Que se pueda resistir tanto, ¿no? Que puedan aguantar, que puedan salir con vida, etc. Pero en ese caso, esto del mundial que nos ha pasado, siendo nosotros los protagonistas, digo, en tanto analizamos que Argentina es quien ganó el mundial, también nos desafían lo emocional, ¿o no? Como yo he sentido por momentos que ya no podía más con el festejo, ya no podía más con la alegría, como tampoco podía más con la angustia cuando estábamos abajo en el tanteador. Sí, ahí yo creo que tiene que ver algo con nuestra vida, la vida hipermoderna que tenemos que desaparecer en estos espacios. Yo no sé si recuerdan los relatos de nuestros abuelos, abuelas de cómo vivían el carnaval. Momentos que hoy no están. Tenemos una sociedad hipermoderna, más enfocada quizás en consumir las experiencias, en la economía de la experiencia. Hoy todo es una experiencia que se puede monetizar, pero momentos como los carnavales nos permitían vivir por lo menos una vez al año este tipo de euforias, ¿no? Estos momentos donde el tiempo se suspende y durante una semana podemos hacer lo que tengamos ganas, podemos vivir desaforadamente, ser emocionales. Entonces, siguiendo lo que vos decís, creo que no estamos tan acostumbrados a estar pasándola tan bien o a estar tan felices por algo que parezca como no tan tangible, ¿no? Total. La apuesta sería que tengamos más de estos momentos que pudiera rescatar este tipo de festejos. Ojalá. Juanma, queremos agradecerte, nos encantó charlar con vos. Muchísimas gracias, ha sido un placer y seguro te vamos a volver a convocar ya el año que viene. ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023! Gracias por la invitación. Les dejo mis links para que me puedan seguir en redes sociales. ¡Biografía, mutante! Quienes quieran sumarse, hago todo este tipo de contenido. Y muchas gracias y cuando quieran, un gusto. ¡Feliz año! Gracias, un beso enorme. Gracias, Juanma, igual. Un placer. Chau, chau.